Aprovechamos nuestra presencia aquí con todos los ministros para reunirnos con los 21 alcaldes de los municipios del estado Zulia y debatir diferentes temas de servicios públicos, de vialidad, todo lo que tiene que ver con electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y hacer también un plan estratégico paralelo que nos lleve a la resolución de las necesidades del pueblo zuliano. En el tema de electricidad queremos informar que estamos haciendo un desarrollo importante en el sur del lago estamos construyendo 11.5 kilómetros de líneas de transmisión que vienen a solucionar el problema definitivamente del sistema eléctrico en esa importante zona también en el tema de agua, nos hemos comprometido a hacer un diagnóstico y atender con victorias tempranas las 27 plantas de agua servida que hay en el estado y que vierten las aguas residuales al lago de Maracaibo como parte de este plan estratégico así como el tema del gas, el tema de las telecomunicaciones, el tema de la vialidad hemos anunciado un plan regional de vialidad para el estado Zulia para nosotros es importante destacar todo ese plan de acción que se está desarrollando y otras tareas que tiene Venezuela Bella para el estado Zulia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!